¿Qué tal? Muy buenas a todos, aquí seguimos en The Walking Dead, digo seguimos porque no he dejado de grabar Eh... Tengo las mismas pintas, todo igual, pero bueno, ya que he empezado pues me apetecía jugar, no sé, me ha sab... No que me haya sabido a poco, pero sí que tenía muchas ganas de seguir jugando Y aquí estamos en el episodio 4, capítulo 2 ¡Qué vergüenza! A mi edad y que no sepa ni decir las cosas Capítulo 2 del episodio 4 de The Walking Dead de Xbox Habíamos llegado a Savannah, donde un graciosete había tocado las campanas de la... de la iglesia para que vinieran zombies Eh... El viejete se nos ha quedado ahí luchando con la pala contra todos los zombies Nosotros nos hemos metido en una casa en la que hemos encontrado un niño que se había muerto de hambre Y se había convertido en zombie, le hemos tenido que matar Y... nos hemos encargado de matarlo y ahora de enterrarlo Que supongo que será lo que pase ahora, enterrar al... al zombie Vamos para allá Efectivamente Ahí tenemos a... al pobre chaval Como si le hemos metido un buen viaje, eh, de un golpe Música triste Tío, era un zombie ¿Qué discriminación es esa? Los zombies adultos son peores que los niños, ¿no? Este, si nos hubiese podido comernos, comía Lo que pasa es que, vamos, no tenía ni... ni fuerzas de zombie Hala, ahí con el perro Uy Vamos a echar un último vistazo de tristeza Vamos, más brío, que ya no hay nada que hacer ¿Qué pasa, eh? La pena La penica Vamos Vamos ¿Qué quieres? ¿Que lo vea Clementine? ¿Pero por qué tengo que mirarle cada vez que le echo una... palada de...? ¿Cómo? Si sobrevive Clementine, ¿cómo será la... de mayor tío? Aparte de una fenómena en cuanto a la supervivencia, pero... Tiene que estar de aquí... chungo Pues vamos, lo que ha pasado a la pobre Otra vez Bueno Que le entierre ya, pesado Vale Vamos Bueno, me lo puedo creer, en serio Hostia Corre, corre a por él ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Qué diablos querés de nosotros? No grites, tío Lee, ¿qué está pasando? Qué asustado, macho Creí haber visto Dijiste la verdad Bueno No, no, no No, no, no No, no, no Creepy Ya te digo que creepy Es algo en el bote Lo peor es que no vas a Contar nada Bueno vamos a buscar A mi Vamos a buscar un ministro Ah A ver que me miran a mi para que decida Mira pera yo voy a buscar suministros Vamos faltaba mas Vamos a buscar un poco Ben Vamos a buscar un último mirante Encontre algo que parece útil While me y Kenny Vamos a ir a la riqueza Para nos un bote Espera ¿No puedo venir? Mi mamá y papá no podemos ir tan lejos Ahora Tal vez nos podemos buscar A la riqueza No podemos ir a la riqueza Vamos a ir a la riqueza A la riqueza Como nos hablamos En el tren ¿Verdad? Bien Día de la riqueza Voy a pegar mi Me voy a ir Y luego Vamos a ir Vamos a ver Si me necesita ¿Verdad? 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 Sí, sí, sí. Déjame decir que sí. Pero ¿cómo quieres que...? A menos mal. Oye, no me mires así que te mete un puñetazo, ¿eh? Vamos a ver lo que me faltaba. El tío que nos traiciona, que no... Bueno, nos la va a liar al final, ¿eh? ¡Uy, qué cagón! Perdón, perdón, perdón. Estoy desventado. Es domingo por la mañana y... Estoy cansado de trabajar, tío. East Bay Street, Lincoln Street. Me encanta la sombra esta que tiene aquí Kenny, que le cuelga. Eh, eso es de radiación, ¿no? De productos... ...redactivos o algo de eso, ¿no? Ay, no quería hablar de eso. Sí, sí. Hostia, otra vez. Cierto. Me están ayudando, tío. ¿No lo ves? Una limonita, por favor. Un poquito de cerebro. Still nothing moving behind us. I think we're... Oh my God. My God, ¿qué, tío? There's gotta be a boat. There's gotta be. Okay, man, I don't think so. Maybe we need to come up with a new plan. This is the plan. It's the only one we've got, and you pissing on it in front of everyone like you did back at the house ain't exactly helping. Screw you. I ain't giving up that easy. Kenny, tío. This one might still be salvageable. Kenny, get a grip. But this boat is totally fine. Oh, yeah? Know a lot about boats, do you? Tell you what. If I ever need an expert opinion on American history, I'll be sure to ask. But how about you leave the nautical shit to me? I'll check it out. You look further along the waterfront. Maybe there's something at the other end. I don't think we should split up too far. We don't have to. See that telescope? You can see all the way along the waterfront from right here. See what you can find. Okay. Okay. A ver, a ver, espera. Ya. Joder, si es que esto es enorme, tío. No, vale. No podemos, no podemos. Vale, guay. Observar auto. Ah, vale. Tenemos que encontrar una moneda. Hostia, tío. Nos deja meternos por aquí. En serio. Vale, vale. Menos mal. Pues no le sirvió de mucho, ¿no? Eh, eh, eh. Yes, yes. A ver. Caja registrada. Vamos a gitanear unos euros. Sí, sí, pilla, pilla. Píllalo para el periódico de allí. No, no, es que no nos da la opción, tío. ¿Qué diablos son estas marcas? Están todo en el lugar. Ojo. Son bien zombies. Yo diría que aquí. No, 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 no. Gargajillo tienes. Bueno, sí, hombre. Lo que me faltaba, ¿sabes? Disparar. Son todo... Cuerpos de zombies, tío. Ha habido una puta masacre. Vale. Necesito un cuarto de... Joder. A ver. ¡No! Vale, ahora sí me dejará coger Una monedica, ¿no? Vale Los periódicos Los reviento Puede ser la opción No, no, no Seguro que tiene pasta ahí todavía Una moneda No he hecho ruido apenas, ¿eh? Eh, ahí pone que tengo tres Y he cogido una solo ¿Qué demonios? What the hell Al rico pincho moruno, oiga Pincho mortuno Bueno, no me he dado cuenta de que estoy haciendo 2.0 y aquí Dicenme a mi madre No entres, no entres Pues no quiero decirlo Si se me ha visto igual Bueno, en fin Vamos a ver De derecha a izquierda Y de arriba a abajo Vale Vamos, como vea un bote Ya me deshorino Me deshorino Me deshorino ¿Eh? What the hell Death pool Flipa, chaval Era el que toca Venga Venga, baja Una vez dices algo que me mola, Kenny A ver Solo me deja ir para adelante Ahora, 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 ahora Ahora, ahora, ahora Tú, Sanfabits What the... Coño Es una niña No, hombre No, hombre, no sé la verdad Kenny Clementine Buah, Clementine Salvándonos el culo ¿Qué coño me estás hablando, tía? You're not the guy on the radio I'm not a guy at all Full marks for observation Kenny, don't No, he's with us Who the hell Are you people Everyone just calm down Oh, calm down Once she tells me Who the fuck she is Back off, asshole The name's Molly Molly? I'm Lee This is Kenny and Clementine They're not looking for any trouble Hi You guys really aren't from Crawford, are you? What the fuck is Crawford? I don't even know what that is Everything beyond that bear What the hell happened here? Are you sure you want to know? Si When everything started going to shit Some people got together and sealed off that whole neighborhood Folks willing to do anything to stay alive Stop the dead getting in I try to avoid them Why? Let's just say they have a zero-tolerance policy For anyone who won't or can't live by their rules So how'd you know we weren't them? Because there are no children in Crawford Not anymore What do you mean? No children Why not? No children No elderly No one with an advanced medical condition Basically no one who might be a burden on the community Crawford's all about the survival of the fittest Horrid That's how he survived And the rest of the world went to shit around Jesus Christ Well, just the opposite When you think about it Hm What exactly did Crawford do with all these birds? What happened to them? Well, you met some of them already No sé, verdad Fuck me Joder Yeah Anyone who got sick Anyone too old Anyone they figured wasn't strong enough to survive To them Those people were just mouths to feed A drain on their precious resources Yelos mataron, tío No obres Porque yo estaba en Crawford Everyone in Savannah knew What was going on in San Crawford Got passed around like a ghost story Except this one was true Do you know who's been ringing those bells all over town? Yeah That would be me I knew it Leave I knew she was the one who'd been following us F***ing with us Get that finger out of my face, Grandpa Before I jam straight up your ass I haven't been following you I don't even know who the hell you people are Calm down, Kenny The voice on the radio was a guy, remember? Yeah Well Whoever you are Ringing those bells this morning nearly got us all killed Raised the dead all around us That's the idea, genius It's how I get around Ring a bell in one neighborhood to attract the local geeks towards it Fives me some time to scavenge the areas they cleared out Geeks? Is that what you call them? Yeah, you know Like at the carnival? They'll eat anything, alive or dead Hmm, that's pretty smart, the bells Doesn't take much to outsmart the dead Bunch of dumbasses You just gotta move fast Get in and out before they start to wander back again Look, I'm gonna ask you people again You're not from Crawford So who the hell are you? What are you doing here? We're just trying to survive Same as you And the only way we're gonna survive is by getting on the boat And getting the hell out of here Want to hurry it out? Yeah, good luck with that Anyone with a boat took it out of here as soon as people started eating each other Any that got left behind, Crawford stripped them for parts Cars too There's gotta be something If there was, do you think I'll still be here? I've been over every inch of this city This whole place is picked clean Uh-huh Goddamnit Fuck Hijoeputa Hey moron, you wanna keep your voice down? Shit Since you're not getting on any boat I'd advise you folks to go back to where you came from before No podemos No podemos Coño, ya bien Coño, ya bien Parece el Thriller, tío. Coño, Molly. Hostia. No me da tiempo a leer, tío. Vamos, apiádate de la niña. Si solo tienes que bajar la escalera. Tengo que decir, si me tengo que ciar de... No, me... Vamos. Vamos. No sé si es verdad. ¡Vamos! 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 ¡Coño! En el río, tío ¡Me cago en la leche! Bueno, lo vamos a dejar por hoy aquí Yo creo que es un buen punto Además, yo creo que en este juego Voy a aprovechar las cinemáticas Porque si no, cada vez que Si lo dejo en mitad de una historia Cuando salgo y vuelvo No se puede guardar donde quiera Entonces aprovecho la cinemática Y así grabo ya Y cuando vuelva a empezar empiezo desde aquí Y no tengo que volver a pasarme Media pantalla, digamos Bueno, sabana Plan B O sea, plan A del bote Cagao Cagao maravillado Los de Crawford Que es media ciudad Que cuando empezaron los zombies Se atrincheraron Niños Viejos Gente con alguna enfermedad Todos muertos Pues eso Hemos conocido a la que toca las campanas Que no lo hacía para fastidiarnos Sino para poder ya despejar zonas Y buscar cosas en otras O vigilar O lo que haga Que nos va a ayudar Ahora, nos quedamos encerrados Porque Kenny disparó Tío Y habló alto Y nos hemos tenido que meter En las fucking cloacas De la ciudad De Savannah Así que nada Bueno Espero que os haya gustado Muchas gracias a todas Y a todos Suscribiros al canal Para más The Walking Dead Y nos vemos en el A ver Si lo digo bien En el próximo capítulo Que es el 3 Del episodio 4 Si, lo he dicho bien Gracias Adios, adios